Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. 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 Bendices, hermanos, estas almas, que van a entregarse uno al otro, como siempre del día de este punto, para apuntar a mí, por lo que es Cristo, lo que es por el cielo. Bendices, hermanos, estas almas, que van a entregarse uno al otro, como siempre del día de este punto. Bendices, hermanos, estas almas, que van a entregarse uno al otro, como siempre del día de este punto. Bendices, hermanos, que van a entregarse uno al otro, como siempre del día de este punto. Bendices, hermanos, estas almas, que van a entregarse uno al otro, como siempre del día de este punto. Bendices, hermanos, Dios andas, que van a entregarse uno al otro, como siempre del día de este punto. Gracias. Gracias.